Hola, bienvenidos a la cápsula 2 del curso de comunicación 3. Hoy día veremos el tema de estrategia. Veíamos en la sesión introductoria que para el logro de presentaciones efectivas consideramos un modelo basado en tres pilares fundamentales, la estrategia de la estructura, el material de apoyo y el rol del presentador. En esta cápsula nos concentraremos en el primer pilar, estrategia y estructura. Vemos que la estrategia y la estructura deben considerar el análisis de la audiencia, el objetivo de la presentación y el contexto de la presentación, es decir, saber qué es lo que vamos a presentar y cómo lo vamos a hacer. En el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en la estrategia. Existen tres elementos fundamentales en la estrategia, el propósito, la audiencia y la situación. Veremos a continuación cada uno de ellos. El propósito especifica el objetivo de la presentación, es decir, primero partimos con el tema de la presentación acerca de qué es lo que tengo que presentar. La temática general, por ejemplo, voy a presentar mi plan de negocios. ¿Cuál es mi objetivo general? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Quiero convencer a alguien de que invierta en mi plan de negocios? ¿Qué es lo que quiero? Por ejemplo, dentro de estos conceptos puede ser conocer, persuadir a alguien, que mi audiencia adopte una actitud, etc. Y el objetivo específico probablemente sea que inviertan un 50% del monto de la inversión en mi plan de negocio. De hoy en adelante es muy importante que ustedes cada vez que hagan una presentación tengan muy claro cuál es el objetivo que tienen. El segundo elemento de la estrategia es el conocer a la audiencia. Conocer a la audiencia significa entender quién es mi audiencia, qué experiencia tienen, qué saben del tema, qué les interesa, qué problema tienen. Eventualmente, si yo estoy presentando mi plan de negocio, podría pensar que ellos tienen alguna necesidad que yo podría satisfacer, ya sea como cliente o ya sea como inversionistas. ¿Qué saben del tema? ¿Por qué están acá? ¿Están obligados aquí? ¿Vinieron porque les interesa algún tema en especial? Cuando yo entiendo claramente esta audiencia y cuáles son sus motivaciones, entonces yo puedo adaptar mi mensaje a esta audiencia haciéndolo significativo para esta. ¿Qué significa esto? En rigor significa que yo puedo desarrollar un gancho. Yo necesito determinar cómo engancho a mi audiencia. ¿Qué es lo que les va a interesar? En el caso del plan de negocio puede interesarles una inversión, tener una inversión atractiva, por lo tanto mi gancho va a ser que mi proyecto tiene una rentabilidad superior al promedio. Una presentación también debe ajustarse a la situación. Esta situación puede ser de formalidad o de informalidad. Una situación formal, probablemente voy a estar haciendo una presentación en un auditorio, a lo mejor no voy a tener interacción con la audiencia directamente. Si es una reunión informal, puede ser en una sala de reuniones, a lo mejor no, ni siquiera necesito tener un material de apoyo como un PowerPoint. Por lo tanto mi presentación tiene que adaptarse a cada una de ellas. También tengo que adaptar mi presentación a situaciones inesperadas. ¿Qué pasa si yo tengo lista mi presentación y no funciona el proyector? ¿Qué pasa si no llega la gente que tenía que llegar? ¿Cómo voy a superar esas situaciones? Cuando yo no pienso en estas situaciones inesperadas que puedan suceder, lo que sucede es que me estreso cuando llega ese momento, me pongo ansioso y mi presentación finalmente no resulta bien. Por eso es muy importante tener planificados planes B. ¿Qué pasaría o qué voy a hacer en caso de que no lleguen las personas, en caso de que mi material no funcione? ¿Podría llevar tal vez algunas láminas impresas para poder entregar, etcétera? Veamos un ejemplo. En este caso, el ejemplo se trata de una empresa que tiene una gran cantidad de trabajadores, de operarios y que operan y que todos almuerzan a un mismo horario. Por lo tanto, el casino de esta empresa se ve colapsado, causando malestar en los trabajadores por todo el tiempo que pierden haciendo cola y comiendo. El propósito de esta presentación en particular es una presentación que realiza la gerencia para invitar a los trabajadores a ajustar los horarios de colación para una atención más expedita del casino. ¿Qué significa esto? Significa que ellas han propuesto un sistema en el cual un grupo de trabajadores va a almorzar en horario, por ejemplo, de 12 a 1, otro grupo de 1 a 2 y otro grupo de 2 a 3, lo que significa que algunos almorzarán antes o después del horario tradicionalmente utilizado. La audiencia es, por lo tanto, un grupo de trabajadores de la fábrica y la situación es una reunión formal con el sindicato de la empresa. Dado esto, el propósito, la audiencia y la situación, ¿cuál es, por lo tanto, la estrategia que debiera usar la empresa en esta presentación? Veamos, por lo tanto, qué es lo que provoca un gancho en esta presentación. Por ejemplo, podríamos mostrar los problemas de la situación actual a través, por ejemplo, de fotos, opiniones de los propios trabajadores, encuestas del malestar, de lo que sucede. Podríamos mostrar soluciones propuestas por los propios trabajadores, que ellos mismos, cierto, han propuesto a lo mejor cambiar los horarios, ajustar, tener más áreas de atención. Podríamos mostrar los beneficios de este proyecto, podemos detallarlos. Al hacer esta jornada parcelada de turnos para poder almorzar, podemos redundar en beneficios de hacer menos colas y, por lo tanto, tenemos más tiempo de descanso. En vez de tener una hora solamente dedicada en la cola y en comer, podemos destinar un rato para descansar, para ir a un parque que tiene la empresa. No señalarlo en ningún caso como un sacrificio, sino que como un beneficio para todos. Finalmente, invitar a opinar, valorar la opinión de la contraparte. ¿Por qué utilizamos todos estos elementos? Si nos fijamos del análisis de audiencia, concluimos que los trabajadores y en el contexto del sindicato, es muy importante que no vean esta situación como una imposición, sino que como un beneficio. Por lo tanto, es importante invitarlos a opinar, mostrar la situación y cómo esta situación puede verse mejorada con esta propuesta. Veamos otro ejemplo. Este es un plan de negocio. El propósito de este plan de negocio es persuadir de invertir en un proyecto de producción de biocombustible. La audiencia son inversionistas ángeles y la situación es un roadshow de proyectos. Un roadshow de proyectos es una instancia en la cual diversos emprendedores presentan su proyecto a un grupo de inversionistas. Son presentaciones breves, probablemente de cerca de 15 minutos, y va pasando uno tras otro. Finalmente, el grupo de inversionistas decide en qué proyecto o proyectos puede invertir. Dado este contexto, ¿cuál es la estrategia que yo podría utilizar para hacer mi presentación? Bueno, en primer lugar, podemos mostrar la atractividad del negocio. Por ejemplo, mostrando que el tamaño de mercado es atractivo, que es grande, que tiene una demanda potencial, que hay proyecciones de crecimiento futura. Podemos referirnos también a los montos de inversión, a los plazos y a los retornos esperados. Podemos utilizar argumentos convincentes, no explicar en detalle el producto, sino el modelo de negocio. Es importante que nos concentremos en esto, pues el emprendedor en general entra en el detalle de su servicio o de su producto, y en 15 minutos no tenemos tiempo de hacer eso. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos más bien en los beneficios que produce este producto o servicio, o en las necesidades que satisface. Tenemos que usar un lenguaje y un tono motivador, dado que queremos persuadir de que inviertan en nosotros y en nuestro proyecto, y principalmente ser concisos. La complejidad de realizar un nuevo proyecto es muy difícil de expresarla en una presentación de 15 minutos. Por lo tanto, es muy importante que tomemos atención a cuáles son los elementos centrales que le interesan a estos inversionistas. A estos inversionistas probablemente les va a interesar referirse o invertir en proyectos que sean rentables. Por eso hablamos de los montos de inversión y de los retornos. Les interesa invertir en proyectos que tengan perspectivas de crecimiento. Por eso hablamos del tamaño de mercado y de las proyecciones. Les interesa comprender en forma general qué es lo que hace, cuál es el beneficio. Por eso vemos esto, no explicamos en detalle, sino que vemos principalmente el modelo de negocio. Y además, les interesa que nosotros seamos un buen equipo emprendedor. Por lo tanto, tenemos que ser motivados en este discurso. Finalmente, nuestra estrategia tiene que ser clara y tiene que ser consciente. Hemos visto hoy el tema de la estrategia correspondiente al primer pilar del modelo de presentaciones efectivas. Vimos que tenemos que establecer claramente un propósito, analizar a la audiencia y qué es lo que ésta quiere y cómo hacer el mensaje relevante para ésta. Entender el contexto o la situación de la presentación. Finalmente, hacer el mensaje relevante para la audiencia. Que tengan una excelente semana y nos vemos pronto.